¿Qué hay banda de YouTube? ¿Cómo están? Aquí grabándoles otro video más de Minecraft Pocket Edition 0.9.4 y .5 banda, el cual acaba de salir otro mod ya banda, y te permite hacer comandos, pero solamente en single player, todavía multiplayer, todavía no, y bueno banda, primero vamos a ver cómo instalarlo, como ven, tienen que entrar a lo que es Cydia, de ahí se van a la fuente, tienen que ponerle editar, le ponen añadir una nueva fuente banda, la fuente va a estar en la descripción para que ustedes la escriban banda, y sería esta, que es siris.com, diagonal mcpe, y bueno banda, como ven aquí en todos los paquetes tenemos nada más uno, que es el mod, ustedes le van a dar aquí, le van a poner en instalar, a mí me parece modificar, porque ya lo tengo instalado banda, y bueno, como ven, single player, comandos for Minecraft P, es lo que dice en la descripción banda, y bueno banda, vamos a ver qué es lo que trae este mod, y cómo se pone banda, vamos a checarlo. Bueno banda, ya cuando tienen todo instalado, abren Minecraft, por ejemplo, yo lo voy a checar en otro mundo, para no estar checando en el mundo de la serie banda, y bueno, como ven, estamos en un mundo, uh, super salto, se me olvidó que tenía activado eso, vamos a quitar esto de super salto, y bueno banda, morimos, porque se me olvidó, en verdad, se me olvidó que teníamos activado eso, y bueno banda, para qué es este mod, para qué son este, y cómo se usa, como ven, aquí tenemos el chat, ponemos diagonal, help, toda esa base de comandos, y como ven, nos da una lista de todos los comandos que podemos usar con este mod banda, por ejemplo, si le ponemos el primero, about, nos va a aparecer quien hizo ese mod, y todo banda, si ponemos aquí, las coordenadas, cort, nos aparecen las coordenadas en las que estamos usando banda, como ven, déjenme anotarlas, como ven aquí, sería 30, 77, 5, un decir banda, el segundo banda, como ven, sería about, luego coordenadas, luego speed, como ven, aquí podemos poner diagonal, speed, vamos a poner 1.5, para ir más rápido, como ven, nos cambia un poquito esto, y podemos, ya podemos, por lo menos correr banda, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr, en caso que nos perdamos banda, si nos perdemos, por ejemplo, avanzamos, que estamos en nuestra casa, o en este caso, estamos donde quiero encontrar rápidamente el spawn, y bueno banda, ahorita les voy a decir cómo, nada más quiero alejarme mucho, para que ustedes vean, y bueno banda, estamos aquí, al parecer ya nos alejamos, no, miren, al parecer ya estamos alejados un poquito, y les sigo explicando banda, aquí le quitamos el speed, le ponemos 1, que es lo normal, y bueno banda, como ven, se ve muy bien, ahora chequen esto, speed 0, miren el zoom que nos hace ver banda, que se ve realmente muy bien, y bueno, vamos a ponerle a speed otra vez, speed 1, para que sea lo normal banda, que sería ese, el tercer comando que nos podríamos ocupar banda, y bueno, ahorita les voy a checar primero el de hurt, y luego el de held, que sería el tercero y el cuarto comando, como ven, si le ponemos hurt, nos hacemos daño banda, y si le ponemos help, help, no, como es, como es, help, a ver banda, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, como se escribía, help, help, ahí está banda, ahí está, pondríamos, este, heal, es h e a l, todos los comandos ustedes los pueden sacar poniéndole help, y les aparece todo banda, aquí como ven, se nos restauran los corazones, todos los corazones llenos banda, que más trae este mod, como ven, el hurt y el held, el ipten account banda, por ejemplo, ipten account, por ejemplo, matamos, matamos un pollo, tenemos esto, la comida, por ejemplo, le ponemos diagonal, ipten count, este, le ponemos 25, y miren banda, tenemos 25 pollos, ahora, que podríamos comernos, en caso de que hicieran falta banda, y bueno, y lo que nos hace falta, sería, la coordenada, que más importante, que es la TP, teletransportación banda, vamos a teletransportarnos, al mundo, al respawn, estábamos, que era, 30, 77, espacio, 5, y bueno banda, como ven, estamos de vuelta en el respawn, y este es el mod banda, espero les haya gustado este video, espero les haya gustado este mod banda, este mod lo vamos a estar ocupando en la serie, vamos a ver que hacemos con este mod banda, no vamos a ocuparlo de duplicar cosas, ni eso, vamos a ocuparlo de las coordenadas, y a lo mejor, teletransportarnos, a lo mejor también nos podríamos servir banda, espero les haya gustado este video banda, y nos vemos en otro mod de iOS, y vámonos. ¡Gracias!